Bienvenidos a un nuevo programa de Gema y Compañía, el programa que entrevista a personas relevantes del mundo de la cultura y del arte, tanto del panorama nacional como internacional. Hoy nos acompaña David Ruiz Puentes, bajista, contrabajista, compositor, arreglista, educador... Influenciado por el mundo del rock, del flamenco y del blues, fue premiado en el Centro de Artistas de Castilla-La Mancha, finalista de festivales en San Sebastián. Grabó la banda sonora de la película Urteberry Onamona, estrenada en el Festival de Cine de San Sebastián también, y reconocido con el primer premio al Mejor Disco BBK Jazz en 2013. Ha compartido escenario con grandes artistas y ya cuenta con discos propios. Bienvenido, David. Hola, Gema. Buenos días. Un placer estar aquí. Este placer es nuestro y la pena no tenerte aquí en plató con nosotros, pero bueno, la meteorología ha mandado esta vez. Sí, al final la naturaleza manda y bueno, afortunadamente justo hoy están pasando las máquinas quitanieves ya por fin por mi calle y creo que mañana podré llegar al concierto, que no estaba muy seguro. Es verdad que mañana ya tenéis concierto, creo que de jazz. Sí, eso es. Vamos a presentar música de mi amigo Gabriel Peso, pianista de la principal. Que le tuvimos en uno de nuestros programas. Efectivamente. Y bueno, mañana estrenaremos algunos de sus temas. Qué bueno, va a salir todo muy bien y ya verás cómo esas quitanieves hacen su trabajo. Sí, sí. Estudiando un poco tu carrera, hay una cosa que me llama mucho la atención porque tú eres natural de Puerto Llano y al final pues ciertas zonas tienen sus limitaciones. Querías dedicarte de siempre al mundo de la música y lo más normal a la hora de elegir un instrumento en esa zona, pues el violín, la guitarra, ¿cómo llegó a tu cabeza la ilusión de dedicarte al mundo del bajo y el contrabajo? Que son instrumentos que no son tan comunes. Sí, pues realmente fue casualidad. Yo estudié en el colegio San Juan Bosco, en Los Salesianos, de Puerto Llano. Y hubo un cura, que era Toño, que trajo una serie de instrumentos nuevos al colegio. Trajo una batería, una guitarra eléctrica y un bajo eléctrico. Y en el centro juvenil y el chiquicentro pues había algunos monitores que tocaban esos instrumentos y los fines de semana empezaron unos talleres. Había un taller de batería de una hora, guitarra también y bajo eléctrico. Y bueno, pues solo había una hora para todo aquel que se quisiera apuntar. Entonces yo quería tocar la batería, pero había seis apuntados ya en batería. Entonces tocaban diez minutos nada más la batería cada uno. Y en bajo no había nadie apuntado. Y decidí pues apuntarme para tener el profe, para mí una hora, porque pensaba que así aprendería más. Y nada, como era el único bajista que había en el colegio, pues todo el mundo me llamaba a mí y rápidamente pues empecé a tocar en bandas. Y también pues descubrí que el bajo era un instrumento maravilloso. Entonces pues fue de casualidad. O sea, de ahí viene ese flechazo que tuviste, ¿no? Con el mundo del bajo. Y que te ha llevado a buscar formación sin mirar dónde, a qué lugares te ha llevado. Pues me ha llevado de casualidad a San Sebastián, me ha llevado también a Madrid y a Bilbao, que son las tres ciudades en las que he vivido principalmente a través de la música. En puertollano también, por supuesto, y en Ciudad Real también he vivido. Y eso te hace pues al final conocer mucha gente, ¿no?, dedicada al mundo de la música, a tu mundo que es el que te gusta, el de los instrumentos. Y tener otra visión, quizás un poco más amplia, ¿no?, que si nos quedamos siempre en el mismo sitio, porque también eres compositor. Y todas esas vivencias al final se reflejan, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que al final pues viajar, ir a otros sitios, conocer gente, conocer otras culturas, y pues al final siempre te enriquece y te hace ver las cosas desde otros puntos de vista y tener una visión más global de todo. Yo creo que es algo súper bonito que tiene la música, ¿no?, que te permite mezclarte con otras culturas sin prejuicios y eso es genial. Sobre todo a la hora de componer, que es una parte muy importante, el haber bebido de muchas fuentes, ¿no?, para tener como más capacidad. Yo quiero, no sé, a lo mejor entrar un poquito en tu vida personal y hacerte una pregunta. Todas las personas que crean cosas, en tu caso que componen, siempre dedican algo a algún familiar, a una persona especial. ¿Tienes dentro de tus composiciones alguna canción especial para alguien? Claro, por supuesto, pues mira, pues hay una canción que se la dediqué a mi padre porque fue la primera canción que escribí y que puse en un disco, que además es uno de los discos que tienes ahí, el de Nord Atlantic, que lo sacamos en el 2014 y bueno, yo cuando estaba escribiendo esa canción, pues mi padre se encontraba en el hospital, ¿no?, que estaba malito, en los últimos días de su vida y pues conseguí con unos compañeros hacer una grabación en un ensayo y enseñársela y cuando estaba en la cama del hospital y se la enseñé con los cascos y le dije, mira papá, esta es mi primera canción, ¿te gusta? Y bueno, evidentemente él me dijo que sí, ¿no?, con mucho cariño. Y nada, luego cuando sacamos el disco, pues le dediqué la canción. Yo la he escuchado y es preciosa, o sea, no te dijo que sí por cumplir, ni seguramente porque él era el protagonista, o sea, las personas que la escuchamos de fuera vemos que es una canción con sentimiento, de las que salen de dentro, o sea, que enhorabuena y también has dedicado más, ¿verdad? Sí, claro, en mi disco tengo una canción, la última canción, que se llama Manuela, que está dedicada a mi madre, a mi madre le llamamos Manoli, ¿no?, porque no le gustaba que le llamáramos Manuela, porque, bueno, pues no sé, pero la verdad es que Manuela es un nombre que a mí, según va pasando el tiempo, me parece un nombre precioso, ¿no? Bueno, antes a lo mejor estaba muy visto y ahora últimamente todo el mundo llama, la gente está buscando nombres vascos, ¿no?, para los niños. Últimamente en puertollano veo que algunas amigas que han tenido un niño le llaman Necane y ponen nombres modernos, pero hay nombres muy bonitos, la verdad. Y a mí Manuela me parece un nombre muy bonito y sobre todo que mi madre, para mí es una persona ejemplar, ha sido una luchadora, que ha sabido sacar a su familia adelante, como muchas mujeres en mi familia que han sido muy luchadoras a pesar de todo lo que les ha traído a la vida y, bueno, pues esta canción es un homenaje a ella que es que se lo tenía que hacer. Es un orgullo. Y no quiero, quiero que lo disfrute en vida. Entonces, pues se la he hecho para que ella la disfrute ya. Homenajear a las personas que nos importan en el momento en el que no solamente lo pueden disfrutar en vida, sino que también podemos verles disfrutar. Claro, sobre todo porque cuando uno viaja lejos de su tierra, yo por ejemplo iba a estudiar en Holanda, un máster. Cuando te vas lejos de tu tierra te das cuenta del valor que tiene y de que formas parte de ella. Que hay algo que te arraiga a ella. Y que, bueno, al final, pues tus seres queridos, tus padres, tú formas parte de ellos. Porque eres ellos realmente, entonces, bueno. Eso es. Pues a pesar de ser, como a mí me gusta llamarte, ciudadano del mundo, nunca has olvidado tus raíces. Y tienes un videoclip muy especial en uno de los monumentos más famosos que existen en Puerto Llano, tu ciudad natal, que es el monumento al minero. Eso es. ¿Cómo fue grabar ahí? Porque, claro, alguien que se mueve por Madrid-San Sebastián, por grandes ciudades, ¿cómo se le ocurre volver a sus raíces y coger encima un monumento emblemático? Pues porque estoy muy loco y todo lo que se me viene a la cabeza creo que hay que hacerlo. Y bueno, cuando es algo además que no ha hecho nadie, pues yo creo que las cosas tienen más valor. Y había un amigo mío que se había comprado un dron. Y nada, nos levantamos a las 6 de la mañana. Me dijo que la mejor hora eran las 7, por la luz y eso, para grabar el vídeo. Y nada, nos fuimos allí, nos plantamos en el minero a las 7 de la mañana. Una mañana de invierno, con un frío increíble. Además tuvimos que dejar el coche aparcado a 100 metros, ¿no? Y luego cogí el contrabajo y me lo llevé encima hasta el minero, ¿no? Y pasaban por allí los coches y dirían, estos tíos, ¿qué hacen? El contrabajo que no es pequeño. Y ahí estuvimos grabando. No, no, no es pequeño. Es como yo, el tío. La verdad que el mundo de la música no es fácil. Es un mundo muy duro y salvo que seas un artista comercial de éxito, es muy complicado abrirse un hueco. ¿En tu caso está resultando difícil, fácil? Bueno, en mi caso está resultando de que es una lucha continua. Yo he sido muy insistente y sobre todo he tenido la sensación de hacer lo que me hace feliz, ¿no? De luchar por aquello que me hace feliz. Entonces, cuando algo, aunque sea muy difícil, las pequeñas recompensas que te da te llenan tanto de felicidad, pues al final acabas luchando por ello. Y el hacer tu música y salir a un escenario, tocar tu música, algo que has creado tú, que ha salido de ti, y ver que tienes la aceptación del público, que te aplauden y que la gente cree en ti, aunque sea poca, eso ya te da mucha luz para continuar y para querer explorar, seguir explorando y seguir luchando. Y yo creo que eso es lo más valioso que tiene el hacer tu música, ¿no? Eso es, pues para que los telespectadores puedan disfrutar de ver cómo disfrutas haciendo tu música, cómo has conseguido hacerte un hueco en ese mundo tan difícil y cómo presumes de tu pueblo allá por donde vayas, vamos a ver un pequeño fragmento de ese vídeo que grabaste tan temprano en el Monumento del Minero de Puerto Llano. ¡Gracias! 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 Precioso vídeo, preciosa música y preciosas imágenes. Muchas gracias, Gemma. Además, parecía que estaba todo planificado justo cuando la cámara baja abajo, aparece el ave, ¿no? Que va para Madrid. Que parece que estaba todo planeado, pero no, son casualidades de la vida. Y bueno, también la canción se llama where we come from y yo soy de puertollano entonces pues eso son coincidencias mágicas de cuando se trabaja con el corazón haciendo lo que a uno realmente le gusta aquí como podéis ver tengo algunos de los discos pero yo sé que tienes una discografía muchísimo más amplia ¿dónde pueden conseguir los telespectadores tus discos? pues mi música la pueden conseguir a través de mi web yo me he hecho una web porque a pesar de que a mucha gente no le parezca bien estamos acostumbrados últimamente a que la música pues nos metamos en Spotify y escuchemos tengamos ahí toda la música gratuita a nuestro alcance me parece que se está haciendo mucho daño a la industria musical y yo mi profesor era Víctor Merlo que ha sido el bajista contra bajista de Joan Manuel Serrat toda la vida y recuerdo que yo estaba en clase estudiando cuando en el 2007 me llegó y me dijo oye Daviza visto esto se llama Spotify aquí tenemos toda la música bueno él en esa época estaba grabando discos grababa discos es uno de los bajistas que más discos ha grabado en España y él tenía un caché por grabar discos bueno a partir de esa época las empresas discográficas dejaron de vender discos ya no se ganaba dinero vendiendo discos y evidentemente los músicos que graban esos discos tampoco cobraban hoy en día es muy difícil cobrar por grabar un disco hay que pelearlo mucho ¿no? sí porque estamos estamos acostumbrados al mundo de todo gratuito todo es muy sencillo en un clic tengo todo al alcance de mi mano pero detrás de eso hay mucha formación mucho trabajo muchas horas de estudio y eso tiene un precio y si no queremos que la música en este caso o cualquier tipo de arte muera hay que invertir en él y hay que valorarlo las cosas tienen un precio y hay que pagar por ello eso es estoy completamente de acuerdo ten en cuenta que se han cerrado muchos estudios se han cerrado muchos estudios de grabación desde entonces en los estudios de grabación antes había mucha más gente trabajando había auténticos expertos en microfonía y auténticos expertos en ingeniería de sonido y como no hay dinero en la música se están reduciendo costes por todos lados entonces hoy en día hay muchos discos que se están grabando en casa ¿no? en casa prácticamente y claro lo que está sucediendo es que los discos de hace 20 años hace 30 años hace 40 años tienen mucha más calidad que los discos que se están grabando hoy en día y luego aparte también en las plataformas sí, dime Gemma tenemos problemas por el retorno sí, sí no pasa nada no te preocupes que estoy diciendo que es una pena porque se están perdiendo muchísimos profesionales y lo que tú decías la calidad de los trabajos que nos llegan y nadie mejor que tú para hablarnos un poco cómo está la situación en este caso de tus compañeros pero realmente del sector en general bueno pues el sector en general prácticamente ha desaparecido yo la verdad me siento muy triste porque últimamente me he encontrado con algunos compañeros trabajando con algunos compañeros estoy hablando de compañeros de primer nivel o sea gente que lleva toda su vida viviendo de la música porque es gente muy preparada y que están trabajando pues de otras cosas que no tienen nada que ver con la música y bueno y también los artistas necesitan estar en contacto con otros artistas y necesitan tocar necesitan estar en activo porque si no se pierde mucho la forma yo hace poco el día 1 de enero tuve dos conciertos seguidos y me hice una contractura porque había perdido la costumbre de estudiar todos los días y eso es lo que le está pasando a muchos compañeros de hecho en facebook hace poco un compañero mío un gran trabajador de la industria musical dijo soy yo el único que siente esto o a vosotros también os pasa últimamente no tengo ganas de estudiar con el instrumento ni tengo ganas de hacer música y es algo que le está pasando a mucha gente eso es esa desazón que al final bueno estamos un poco saturados de que nos animen desde ayuntamientos desde cualquier sitio a que vayamos a las tiendas de barrio a comprar para que la economía pueda seguir adelante que vayamos a nuestros vecinos a comprar a consumir pero el mundo de la cultura y el arte se queda un poco arrinconado entonces yo creo que deberíamos aprovechar un poco este espacio también para hacer un llamamiento a que evidentemente hay que ir a consumir a las tiendas de barrio pero también hay que consumir cultura música en este caso porque no vale conseguir las cosas gratis ese es el camino de perdernos grandes artistas ¿verdad David? eso es yo hago un llamamiento desde aquí a que todos los músicos que tienen discos en plataformas digitales apuesten por ellos como he hecho yo se haga en una página web lo vendan desde ahí y lo saquen de las plataformas digitales porque realmente las plataformas digitales no nos dan dinero un disco cuesta mínimo 10.000 euros hacerlo y para que os hagáis una idea Spotify paga por 8.000 escuchas un euro es una barbaridad y además también se pierde un poco la magia porque yo recuerdo cuando tu artista favorito sacaba su disco ibas corriendo a comprarlo lo desenvolvías lo mirabas y ahora en cambio solo tienes que teclear el nombre de la canción y ya la estás escuchando o sea también se pierde un poco la magia que los oyentes sentíamos con ese tipo de música sí eso para que veas cómo está afectando todo esto si no tienes tu disco en Spotify prácticamente no existes pero es que además la gente no se va a molestar en en querer escucharte porque hay tanta información y tantas cosas gratuitas el problema sobre todo es cuando acostumbras a la gente a dar una cosa gratis tú imagínate que el jamón de bellota fuera gratis y que hubiera gente en todas las esquinas en todas las puertas de los supermercados dando jamón de bellota gratis pues después de al cabo de 10 años la gente estaría acostumbrada a comer el jamón de bellota gratis no lo valoraría no peor aún David como se valora no habría jamón de bellota porque el coste que tiene conseguir ese alimento no se podría mantener con un precio devaluado es lo que está pasando en el mundo cultural y por supuesto desaparecería el jamón de bellota auténtico y lo que harían pues sería un jamón de bellota artificial creado genéticamente es lo único que podrían hacer es lo que está pasando con la música que se escuchó últimamente el reggaetón y toda esta música la mayoría la crea un tipo en su casa con instrumentos electrónicos y el que la canta tiene un aparato una aplicación que se llama Autotune que tú aunque cantes desafinado pues te coloca la voz en el sitio es algo completamente artificial es como comerte una hamburguesa de carne creada en laboratorios realmente horrible total pues ya sabes que entre todos vamos a intentar luchar porque eso no pase y lo que decíamos antes el llamamiento a que la gente la gente siga cuando te presentamos dijimos que también eras educador tienes una escuela donde trabajas formando formando no sé si adultos niños cuéntanos pues a gente de todas las edades estoy muy contento porque cada vez hay más niños con ocho años que se vienen a tocar el contrabajo y el bajo eléctrico y la verdad es que me llena de orgullo porque cuando yo era pequeño con ocho años no teníamos la posibilidad de estudiar el contrabajo porque no había instrumentos creados para esas edades hoy en día los chicos tienen la posibilidad de alquilar y comprar instrumentos que son pequeños adecuados a su tamaño han fabricado contrabajos pequeños pero además han creado también la posibilidad de alquilarlos alquilarlos con derecho a compra que es algo muy interesante para los padres de esa manera no tienen que hacer una gran inversión inicial para el instrumento y les permite saber si con el tiempo su hijo pues está interesado en seguir aprendiéndolo pues pues eso pues ya comprarle uno no tener que hacer una gran inversión inicial que era el problema principal que tenía la gente a la hora de comprar un contrabajo eso es una gran idea porque además claro cuando estás empezando tienes que probar muchos instrumentos y muchas cosas para saber realmente la que te engancha pues en esas clases los chicos tienen en esas clases ahí puedes sembrar la semillita ¿no? de la pasión por la música del buen hacer ¿cómo es el contacto? sobre todo Gemma que es muy importante para mí es una responsabilidad educar a estos chicos sobre todo saber que ellos inicialmente pues tienen la música como tienen el fútbol como tienen el baloncesto o como pueden tener cualquier otra actividad ¿no? y que es una responsabilidad grandísima para los maestros de este país porque depende de cómo eduquemos a esos chavales ellos el día de mañana pues van a respetar a las personas a la música al medio ambiente entonces pues para mí es una responsabilidad ser educador pues adelante con ello no decaigas en seguir transmitiéndole esa ilusión por dedicarse a lo que realmente les gusta y les engancha porque es a lo que dedican su tiempo libre y por qué no a su profesión en abajo podremos ver tu web para que todos los telespectadores puedan acceder a ella escuchar un poquito de tu música y sobre todo poder conseguir todos tus discos que como ya he dicho no los tengo todos aquí estoy deseando tenerlos o sea que de aquí te lanzo el compromiso de que quiero tenerlos en casa porque quiero disfrutarlos y agradecerte agradecerte que hoy estés con nosotros muchas gracias a vosotros Gemma ha sido un placer y en cuanto pueda viajar salir de la comunidad de Madrid pues te llevaré encantadísimo una caja llena de discos para todos vosotros muchísimas gracias un verdadero placer tenerte aquí hoy y bueno nos vamos con nuestro compañero José Andrés Gallardo y su rincón del arte bienvenido José Andrés Gallardo a este tu rincón del arte hola Gemma que tal muchas gracias como estas que nos traes hoy bueno pues mira hoy vamos a hablar ya de arte contemporáneo llevamos ya unos cuantos programas ya hemos hablado de corrientes artísticas de otros tiempos y ahora pues bueno quiero meterme un poco ya en cosas más contemporáneas y sobre todo explicar un poco a los televidentes de donde viene todo esto y porque algunas imágenes generan tanta polémica algunas propuestas que se hacen ahora mismo podemos hablar principalmente de dos obras que se han hecho recientemente uno es el vaso medio lleno o medio vacío que lo presentó un artista en arco del 2015 no sé si lo recuerdas era un vaso de agua lleno hasta la mitad y bueno pues aquello generó mucha polémica porque el artista pedía 20.000 euros por aquello y bueno pues hasta qué punto o sea un vaso que tenemos en casa 20.000 le denominaron arte y encima costaba un dineral exactamente pero es que tenemos otra que pasó el año pasado esto fue antes del confinamiento entonces nos parece que fue hace como mil siglos pero en realidad fue el año pasado que fue un plátano atado con cinta adhesiva en una pared sí sí la polémica es gorda lo presentó Mauricio Catelán lo presentó en una galería de Miami la galería Arbasel y bueno pues pidió 120.000 dólares por él por un plátano atado con cinta aislante plátano que luego llegó otro artista y se lo comió o sea se comió 120.000 dólares así en un qué barbaridad vale pues ves es una cosa que genera polémica que genera expectación y sobre todo lo que la gente digamos que está un poco ya despegada de este tipo de arte porque como no lo entiende o no quiere entenderlo pues un poco pues no avanzamos en ese sentido entonces bueno yo creo que es el momento de explicar un poco sobre todo de qué corrientes artísticas viene esto remontarnos un poco atrás en el pasado ver cuáles fueron los orígenes y hombre a lo mejor explicarlo no lo explicamos pero sí por lo menos saber de dónde viene y bueno cómo hay que reaccionar y sobre todo qué connotaciones lleva este tipo de propuestas es un poco incomprensible y además a mí me ha salto una pregunta estos artistas el del plátano el que se lo comió el que lo pegó y el del vaso tenían ya renombre anterior o fueron de sus primeras obras es que la clave está ahí precisamente o sea si yo ahora mismo pego un plátano en una galería de arte pues vamos no salgo ni en el periódico local si lo hacen estos señores pues ya la cosa cambia entonces tiene mucho que ver el renombre que tengan y sobre todo la expectación que generen y la gana mira ahí lo tenemos el vaso medio lleno o medio vacío según se mire y el plátano con cinta adhesiva ya te digo esto depende de quién lo haga ya te digo si lo hago yo ya te digo no se lo hago ni en las noticias locales si lo hace esta gente pues bueno esto da la vuelta al mundo y se convierte en una locura y sobre todo tiene mucho que ver con el precio que se pida por ello porque un plátano que vale un euro un trozo de cien de aislante que vale 10 céntimos pero sin embargo pedía 120.000 dólares pero si quieres vamos a ver los orígenes vamos a hablar un poco de dónde viene esto para poder entender un poco porque yo tengo la nevera llena de plátanos de Canarias no digo más pero tú no eres Mauricio Catalán o sea eso evidentemente pero bueno todo se envera bueno vamos allá bueno pues entonces esto se remonta bien a unas corrientes artísticas que bebe un poco del arte conceptual bebe un poco del surrealismo el surrealismo de Dalí ya hablaremos de Dalí en su momento y sobre todo bebe de una corriente artística que nació en Zúrich después de la primera guerra mundial que se llamó el dadaísmo no sé si te suena el dadaísmo sí y además tengo tengo una anécdota que algún día compartiré con vosotros bueno pues a lo mejor hoy es el momento bueno pues en Suiza en el Café Vorter de Zúrich se juntaron una serie de artistas que estaban un poco mal con la situación política y actual que se estaba viviendo y además estaban muy contrarios con el arte y las corrientes literarias y artísticas de la época y crearon este movimiento que le llamaron Dada Dada tiene mucha traducción en muchos idiomas pero el dada lo que hace es referencia al sonido gutural que emite un niño recién nacido entonces es el balbuceo exactamente el balbuceo el dada en fin de hecho ellos crearon una corriente que parte de cosas absurdas infantiles pero no son tonterías al uso porque al fin y al cabo ellos lo que querían era crear arte ahora te explicaré cómo puedes hacer un poema cómo puedes hacer un cuadro siguiendo las instrucciones que ellos plantearon o sea que ellos criticaban el arte contemporáneo que se hacía en esa época pero al mismo tiempo querían meterle mano y querían estar en el ajo entonces por ejemplo te voy a explicar cómo según ellos se podría hacer un poema si te parece bien entonces tú coges sí sí las instrucciones son muy fáciles coges un periódico coge unas tijeras escoge en el periódico un artículo de la longitud que quieras para tu poema recorta con cuidado cada una de las palabras que formen el artículo y mételos en una bolsa lo agitas un poco y las vas sacando aleatoriamente y las vas colocando en un papel y luego lo copias y ese es el poema que te ha salido eres un artista eres un genio eres muy acreativo quizá no te entienda nadie y quizá el poema no tenga sentido pero oye es tu poema y tú eres un artista yo creo que esto es una corriente un poco dedicada a lo absurdo claro claro exactamente parte del caos parte de la estupidez como te digo o sea de cosas que no tienen mucho sentido hacían trampa ahora cuando te expliquemos lo de los colars ya veremos como esto va de otra manera pero bueno lo que querían era un poco pues hacer ruido en definitiva hacer ruido y bueno pues sobre todo que el arte se podía hacer de cualquier manera y cualquier cosa que se hiciese podría ser arte por ejemplo lo de los colars pues ellos lo que proponían eran recortar igual que se han recortado las letritas de los periódicos para hacer los poemas pues recortar imágenes esparcirlas aleatoriamente sobre un lienzo se pegan según han caído y eso ya es un cuadro de esos cuadros ahí los tenemos sí además esto tiene un origen y es bueno pues ahí vemos un cuadro de Picasso que lo realizó Picasso cuando empezó con el cubismo en algunos de ellos insertó pues trozos de periódicos o trozos de filtro trozos de tela y entonces digamos que esa fue la excusa que usaron los dadaístas para utilizarlo ellos mismos así o sea que bueno que Picasso también tuvo algo que ver con la creación de esta cosa entonces pues como te digo están haciendo arte pues de recortes de periódicos de recortes que ya no es son las artes mayúsculas que antes que pueden ser la pintura o la escultura sino ya pues pues cosas más mudanas que te puedas encontrar en cualquier lado de hecho el siguiente paso fue hacer esculturas con cosas que se habían encontrado pues a lo mejor en la basura o en algún traster o en alguna cosa sí, sí, bueno esto hay gente que todavía lo sigue haciendo ¿sabes? hacer arte de cosas que te encuentras por ahí sí, sí, sí así que nada pues ya te digo con este caldo de cultivo esta corriente cultural que se crea lo que es interesante es ver quién la coge quién la recibe quién la aprovecha y quién la continúa porque esto como te digo que se originó en un café de Zurich llega hasta nuestros días y llegó de la mano de un señor que ni siquiera estaba ahí en aquel momento pero que tuvo noticia de todo esto que estaba pasando le vino muy bien y lo aprovechó en su corriente y no fue otro que el francés Marcel Duchamp Duchamp en ese momento no estaba allí en ese momento estaba en Nueva York vio lo que se estaba haciendo y dijo esta es la mía para liarla o sea que él ya venía para hacer este tipo de cosas bueno Duchamp por contar un poco su trayectoria era francés venía de una familia bastante acomodada todos sus hermanos se dedicaban al arte eran pintores él también fue pintor al principio de hecho él bebió de todas las corrientes artísticas que había en una época tiene cuadros cubistas tiene cuadros fobistas o sea él un poco seguía las corrientes que había y hacía su propia versión pero claro con eso no triunfas en el mundo del arte ¿cómo triunfas? pues yendo un poco más y este señor lo que le gustaba era el ajedrez luego se hizo ajedrecista profesional y sobre todo los juegos de palabras entonces él ya empezó a hacer sus gamberradas en este tipo de cosas hay una muy famosa que es un si vemos la foto de él y vemos la pieza que hizo mira pues ahí tenemos a la izquierda tenemos a Marcel Duchamp a la derecha la Mona Lisa pero la Mona Lisa él en una tarjeta postal la intervino le pintó bigotes le puso perilla y puso una frase debajo de esa frase L-H-O-O-Q que no tiene sentido ninguno si la es en francés viene a ser algo así como ella ha chao a cul que viene a traducirse como ella tiene el culo caliente o sea hace una especie de claro date cuenta que la Mona Lisa por aquí entonces era vamos sigue siendo ya lo comentamos cuando hablamos de Leonardo que la Mona Lisa y sus duplicados exactamente y tiene dos además pues entonces digamos que bueno pues él un poco se reía de toda la expectación que generaba la Mona Lisa en aquel momento y bueno pues su manera de reírse de esto era pues ridiculizándola pero vamos es que este hombre hacía más cosas este hombre una vez se fue a una ferretería se compró una pala la firmó y la colgó en una pared y dijo esto es mío o sea esto es una obra de arte porque yo lo digo que es o sea él en la mayor aportación que hizo al campo del arte ya no es como hemos visto en los anteriores que cogían cosas y las ensamblaban aunque él también ensambló algo sino simplemente esto es arte porque yo digo que es arte lo firmo y ya está entonces claro aquello era muy revolucionario porque dice bueno entonces ya no tienes que esculpir ya no tienes que pintar ya no tienes que hacer nada simplemente coges una cosa como si lo vimos luego ya a la calle firmo un coche y digo ala ahí tenemos una obra de arte o sea que que bueno ahí la mayor picia la mayor fechoría que hizo este hombre como te digo la hizo en Nueva York este hombre estaba en Nueva York en aquel momento se escapó de la primera guerra mundial se fue a vivir allí allí el ambiente cultural estadounidense de aquella época era era todavía como muy del siglo XIX en fin todavía no estaban metidos en el tema del arte contemporáneo y Duchamp y otros cuantos que llegaron allí fueron digamos el pistoletazo de salida hacia una carrera que luego terminó con la inauguración del MoMA el Museo de Arte Moderno de Nueva York y lo inauguraron en 1929 y fue a través pues eso de las aportaciones que este tipo de personas iban dejando allí entonces como te digo Duchamp que en París no había llegado a ningún sitio en Estados Unidos aquello fue una locura lo que se generó con Duchamp ahí la anécdota más famosa bueno anécdota es que no es anécdota es un hecho histórico de la historia del arte se creó la sociedad de artistas independientes se pensó a preparar una exposición con todos los artistas que en ese momento quisieran concurrir y además el Duchamp lo encargaron pues que organizase todo y él dijo bueno lo primero que hay que hacer es aquí se presente lo que se presente no se puede censurar ningún tipo de arte entonces todas las obras de arte que entren van a tener cogida y él como era parte de la organización no presentó nada con su nombre pero sí con su idónimo este hombre se fue a una ferretería las ferreterías yo creo que le encantaban se compró un horario de caballeros lo firmó y lo presentó y lo llamó Fuente y se quedó tan a gusto ahí lo tenemos mira ahí tenemos una de sus de sus obras que la hizo ensamblando una rueda de bicicleta con un taburete y ahí tenemos la famosa Fuente de Duchamp esto es tanto los libros de historia del arte pues ya te digo un unirario masculino colocado al revés firmado con las con las siglas de Remont y se quedó tan a gusto entonces claro la organización cuando vio esto montó en cólera bueno vamos a ver hemos dicho que no íbamos a restringir nada pero que me estás trayendo aquí un urinario de caballeros y entonces él dijo que no oye no habíamos dicho que no íbamos a a censurar nada entonces de hecho él dimitió porque no se lo aceptaron pero bueno la 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 el furor fue loco aún así hubo gente que cogió este urinario y si lo expuso y dijo bueno pues hemos dicho que no censuramos nada ahí está y es cuando fue fotografiado y cuando ya te digo que ha entrado en en los libros del arte ¿qué fue aquello? ¿qué hizo Duchamp al presentar el urinario y llamarlo Fuente? a ver para mí fue una broma lo que él quiso hacer pero lo que pasa es que luego esa broma ha trascendido se ha convertido en una cosa más seria y a lo mejor ahora ya sí por eso nos empezamos a explicar los plátanos pegados en la pared y este tipo de cosas hay gente date cuenta que bueno pues se ha cansado ya de ser un artista bohemio muerto de hambre en una guardilla que no hace nada la gente lo quiere ahora es ganar dinero y ahora digamos que el que triunfa no es el que tenga más talento sino el que tenga más mala leche por así decirlo entonces bueno te traigo unos ejemplos más de gente que ha llevado esto al límite y bueno pues por ejemplo ya en más modernos tenemos a Robert Rosenberg Robert Rosenberg se ha hecho famoso principalmente por dos cosas a ver si las podemos ver bueno pues ahí tenemos un dibujo borrado y una escultura el dibujo borrado es un dibujo que ha hecho un artista amigo de él se lo encargó se lo compró y según se lo dio lo que hizo fue con una goma de borrar borrarlo y lo marcó y se llama dibujo borrado de Willem de Kuhnen que fue el amigo que se lo hizo ¿qué es eso? pues para mí en fin eso es una locura que le dio pero bueno ahí está y está también el historial del arte y lo otro pues bueno es un carnero disecado con un neumático puesto en la cintura y sobre un cuadro lo llama monograma y bueno pues es una obra de arte nos puede gustar más nos puede gustar menos qué ideología hay sobre o qué o qué trasfondo artístico es sobre esto pues bueno eso ya un poco depende de no lo que está claro es que es un revulsivo contra algo que me imagino que sería el movimiento anterior que había ¿no? o el actual y bueno yo creo que todo cabe bajo el paraguas del dadaísmo ¿no? claro el dadaísmo fue el pistoletazo de salida de lo que te estoy diciendo o sea es arte lo que yo digo yo que soy artista digo que es arte entonces nadie puede contradecir eso ya no es digamos una contradicción de decir oye esto está muy bien pintado o está muy mal pintado o esta escultura está muy bien hecha o está mal hecha no ya es lo que el artista dice que es y sobre todo esconderlo detrás de un de un pensamiento ideológico o de un pensamiento digamos de a ver esto al final al fondo de vino que no son obras que giren en torno a la estética sino en torno pues al mundo de las ideas al mundo de de hacer pensar a la cabeza en fin bueno Duchamp esto lo llamaba arte norretiniano o sea no es arte que entre por el ojo y sea agradable a la vista sino bueno pues arte sobre lo que tienes que reflexionar es sobre lo que tienes que pensar pero bueno hay dos ejemplos más y espérate no sé si dejarte que nos lo cuentes porque entre el urinario el plátano y el carnero pues tengo una muy gorda venga va me voy a riegar venga vamos a ver 1961 un artista italiano Piero Manzoni presentó en sociedad una obra de arte que la llamó mierda de artista mierda en lata literalmente ahí la tenemos esas latas esas latas se suponen que eran por fin si si del artista del artista del artista y las puso a la venta al precio que cotizaba el oro en ese momento o sea si esa lata pesa 30 gramos pues a cuánto estaba el gramo de oro en esa época a 20 dólares pues multiplica lo que él pidió por cada lata que sacó pero es que las vendió o sea eso es lo peor o sea realmente tú puedes hacer tu decentricidad como tú quieras o sea el problema es que hay alguien que compre aquello claro claro pero es que las vendió pero es que ahora mismo si una lata de estas saliese a la venta esto se vendería por 20 o 30 mil o 50 mil euros sí sí o sea es que esto es es una locura pero claro es el campo del arte o sea bueno pues esto es madre mía pues parece una lata de foie pues sabiendo lo que tiene que dentro ya ni te cuento pero vamos no no se sabe lo que hay dentro cambiamos de escultura un amigo suyo que le ayudó a hacerlas dicen que lo que hay dentro es escayola para que pese un poquito y ya está o sea que no bueno pues la siguiente escultura la siguiente escultura también tiene su guasa este la hizo el mismo del plátano o sea este es Mauricio Catalán es un artista muy a la contra que hace este tipo de cosas y bueno pues en el año 1999 no se le ocurrió otra cosa que presentar una figura del papa Juan Pablo II aplastado por un meteorito y la llamó la hora nona ahí la podemos ver bueno pues el santo padre que es la persona que más en contacto con Dios se supone que está pues es aplastado por un meteorito que entra por la ventana del Vaticano y lo deja así de esa manera sobre que nos quiere hacer reflexionar este gamberro porque es que no le podemos llamar de otra manera pues bueno pues a lo mejor sobre él quiere hacerle una pullita a la religión quiere hacer una una pullita a esta serie de cosas es decir bueno pues si Dios que todo lo puede y todo bueno que es le tira un meteorito a Juan Pablo a los demás que nos puede hacer y tal o sea en fin este hombre pues pues hace este tipo de cosas como te digo este es el del plátano es un gamberro si si la única explicación que yo encuentro a mi corto entender del mundo del arte es el hacer pensar y el reivindicar claro exactamente y sobre todo el querer forrarse eso también o sea tenlo en cuenta o sea el querer llevarse un poco de dinero el 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 esto se este este esta obra de Juan Pablo II se vendió por tres millones de libras o sea eso no lo gano yo algunos fines de semana ni tú tampoco no no claro o sea tres millones de libras por una pieza de cera de Juan Pablo aplastado por un meteorito o sea que bueno y si lo mismo te digo si eso se pusiera otra vez a la venta que ganaría que precio tendría eso acuérdate de Vansky cuando hace poco presentó una una pieza suya y según se estaba subastando una destructora de papel que tenía en el mecanismo la destruyó eso es una gamberrada como 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 un piano de gorda pero es que solo por el hecho de haberse destruido en directo ahora ya vale más y habrá gente que pagará un montón de dinero por eso porque el arte este tipo de arte ya no se concibe digamos como un arte para decorar la mayoría de estas piezas no están en el salón de la casa de alguien o decorando esto está guardando una caja esperando que pase el tiempo suficiente para volver a venderlo y ganar más dinero lo mismo que el plátano y lo mismo que todo este tipo de cosas entonces con esto ya volvemos una vez al principio lo que decíamos no sé si con esto cualquiera que nos esté viendo sabrá o entenderá ahora mismo un poco más el arte contemporáneo pero sí entenderá que esto es un efecto especulativo que es gente que quiere hacer dinero con esta serie de cosas y que digamos que la carrera es a ver quién hace la picia más gorda para que la picia salga en los medios y los medios son los que digamos que te convalidan que eso valga el dinero que ellos piden y luego lo que se genere toda la industria que se genera a través de este tipo entonces realmente lo que se está valorando es la excentricidad del artista más que el valor del tiempo del arte que tú le impliques en la obra no claro eso ya no vale nada o sea hay obras de arte que se han hecho en te digo comprar una pala y firmarla ¿cuánto tardas en hacer eso? y sin embargo ¿cuánto tardó Miguel Ángel en esculpir el David de mármol del siglo XV? ahora mismo hay artistas que esculpen muy bien pintan muy bien y se están muriendo de hambre y sin embargo tienes este tipo de gente que lo está petando por dos lados o sea que sí ahora mismo lo que se valora más es la capacidad que tú tengas de meterle el dedo en el ojo a alguien que lo que puedan valer este tipo de cosas pero bueno tampoco hay que ser tan dramáticos hay más arte que se valore y tal estos son unos círculos muy cerrados muy de ganar mucho dinero pero bueno afortunadamente son pocos los que están en este rollo bueno pues hoy nos has traído un rincón muy sorprendente impactante y nada pues te esperamos en el próximo programa y a todos los teleespectadores os animamos a que el próximo jueves a las 10 de la noche estáis con nosotros sed buenos a las 10 de la noche y a todos los telees